Verford ha estado aquí por tres años. Empezó la marca desde 1965 en los Estados Unidos y ha crecido a 13.5 millones de cajas desde globalmente desde el último año. Estamos esperando a traer más de 15 millones de cajas este año en 2013. Aquí en México tenemos siete Parietals, Pinot Grigio, Pinot Noir, Sweet Red, Merlot, Cabernet y Moscato. Son número uno en su categoría y en los últimos cinco años desde 2005 hemos ganado más de 2.500 medallas de Barefoot. Tenemos cinco diferentes plataformas específicas que ayudamos. La primera es limpieza de playas. La segunda son caminatas que pueden ser de diabetes, cualquier tipo de organización en que podemos ayudar a agarrar fondos. La tercera es con la LGBT community, que con ellos hemos estado ayudando por más de 25 años. Y la cuarta se llama en inglés Local Love, que se transcribe en español amor local, que ayudamos localmente a organizaciones que podemos afectar localmente. Y eso es lo que ha separado a Barefoot a cualquier otro tipo de vino, porque somos más que un vino, somos alguien que quiere ayudar a la comunidad. Por eso tenemos la huella en la botella que se dice quítate los zapatos y pásala bien y descansa y disfruta, disfruta el día, disfruta la noche, disfruta cualquier ocasión que tengas con familia, con amigos, pero siempre pásala bien con Barefoot.